Los torrentes de agua aún inundan las calles de pueblos y aldeas en el Valle de Suat, en el norte del país. Las comunidades fueron cortadas a la mitad por las aguas de este desastre absolutamente masivo. Miles y miles quedaron aislados aquí. Un gran destino turístico. Docenas de hoteles se encuentran entre los edificios simplemente arrasados. Solo cruzar el río es precario y terriblemente peligroso. Muchos han arriesgado su vida para llegar a tierra firme. Nos vimos muy afectados por las inundaciones de 2010 y reconstruimos nuestras casas, con mucho esfuerzo y dificultad, con sangre y sudor. El pueblo de donde vengo, y él, tenía alrededor de 40 o 55 casas. Estaban completamente destruidas. Más al sur, la gente intenta salvar lo que puede de sus hogares destruidos. Un armario ha flotado río abajo. Se las han arreglado para salvar esto. Pero la mayor parte de todo lo demás simplemente ha desaparecido. Cuando encuentran tierra firme se sientan en tiendas de campaña con la esperanza de que la ayuda llegue pronto. Pero después de la inundación, los médicos advierten que las enfermedades transmitidas por el agua podrían apoderarse rápidamente de una población ahora sin hogar y expuesta. Los equipos médicos están haciendo lo mejor que pueden, pero es una tarea enorme. El primer ministro de Pakistán se reunió con algunos de los sobrevivientes y prometió reconstruir sus comunidades. Pero refleja las opiniones de este país de que la crisis climática mundial es la culpable de esta catástrofe. Claramente la población de Pakistán está sufriendo en la forma de sus vidas, sus medios de subsistencia, por una catástrofe que no es su culpa. Pakistán produce menos del 1% de la huella de carbono del mundo, pero es una de las áreas más afectadas por el cambio climático. Se han iniciado algunos trabajos de reconstrucción en las carreteras destruidas por las aguas de la inundación. Entonces, la ayuda internacional se ha enviado al país, pero la distribución es extremadamente difícil cuando la infraestructura ha sido destruida. Se necesitan alimentos, medicamentos y viviendas temporales en todo el país. En Punjab, algunos campos de desplazados están en funcionamiento. Pero este desastre, como la mayoría de los desastres naturales, no acaba, a menudo empeoran. Stuart Ramsey para Sky News en Pakistán.